Bueno amigos de Android desde cero, continuamos con el vídeo y bueno, una vez que ya hemos visto cómo utilizar una base de datos, es decir, cómo acceder a ella, cómo grabar, borrar información, pues bueno, lo hemos hecho desde las activities principales y bueno, ninguna empresa te va a dejar que accedas a su base de datos desde la activity, ¿vale? Para ello la gente de Android ha creado los content provider, ¿vale? La clase que es lo que nos permite, bueno, su nombre es proveedor de contenidos y bueno, los proveedores de contenidos según la definición de Android, pues administran el acceso a un conjunto estructurado de datos. Bueno, esta definición que veis en pantalla es directamente la que nos dicen los de Google, pero bueno, lo vemos así. Las ventajas que tiene, ¿vale? Es que principalmente nos va a permitir poner una capa de abstracción entre las activities y los datos, que es lo que se debe hacer. Es decir, ninguna activity debería acceder a los datos directamente, entre otras cosas, porque no nos permite validar los datos. Imagínate, en esta aplicación de peso, pues introduce un número negativo, introduce un peso incorrecto. Bueno, pues no se debería hacer ni ese código de validación en la activity y se debería hacer en este caso en el content provider. También nos permite cambiar de donde vienen los datos, ¿vale? Sin tocar el código de las activities. Otra de las cosas que nos va a permitir el content provider y que por eso se utiliza es utilizar otros framework classes, ¿vale? De Android, como es el cursor loader, que lo veremos más adelante, pues entre las ventajas que tiene es que si, por ejemplo, accedemos a la base de datos, cambiamos, se nos actualiza la información de la activity sin tocar nada. O sea, directamente él actualiza toda la información, que de otra manera, nosotros si lo hiciéramos con código, pues serían decenas y decenas líneas de código. Y bueno, también nos permite compartir datos con otras aplicaciones. Imaginaros que en nuestro caso, la báscula, pues hemos creado diferentes aplicaciones deportivas y todas queremos que tengan acceso al peso, ¿vale? Pues para mostrar unas estadísticas dentro de una aplicación diferente a lo que estamos guardando en esta aplicación. Bien, es decir, el content provider, pues el ejemplo actual que hemos hecho es que nuestra main activity accede a la base de datos, ¿vale? A través de la clase PSODB helper, ¿vale? Si el usuario introduciera un dato no válido, pues no habría manera de chequearlo y en la base de datos o se guardaría un error que no vale para nada, o nos daría error al guardar el dato si, por ejemplo, no es del mismo tipo. En el main activity, si introducimos un content provider que sea el que accede a la base de datos, pues en este caso es en el content provider donde podremos hacer, pues tanto la validación como el resto de tareas que veremos a continuación. Bien, esta es la forma que os he dicho, ¿vale? Imaginaros que tenemos nuestra base de datos en peso, ¿vale? Nuestra aplicación peso y queremos acceder a ella desde correr, desde una aplicación que se llama correr, desde otra aplicación que nos dice el agua que tenemos que beber al día, desde otra aplicación que nos dice la dieta. Pues bueno, sin el content provider, es decir, solo con la base de datos, sería imposible acceder desde otras aplicaciones a los datos de esta aplicación. Para ello, ¿qué se utiliza? Pues bueno, como hemos visto, el content provider, ¿vale? Sería la capa que nos permitiría acceder a la base de datos donde guardamos los datos de peso. En este caso, para verlo con otro ejemplo, pues imagínate que en vez de una aplicación de peso te has montado una red social, que es el cuadradito verde, y quieres acceder a los contactos de tu móvil, ¿vale? Que se guardan en contact database helper, ¿vale? Esto es información de la aplicación del propio teléfono de contacto, pero para tu red social, pues necesitas saber de tus contactos, quiénes están dentro de esa red social, pues bueno, hacerías una llamada a la base de datos a través del content provider. Aquí lo tenemos más claro, y cómo sabe tu red social, o sea, cómo llamar a la base de datos de contactos. Pues bueno, en este caso lo que se utiliza es algo denominado como content URI, ¿vale? Que es como una URL, digamos que una URL es una URI, ¿vale? Y una, porque es genera todo, contiene todo. En este caso, para llamarla, pues bueno, en Android se empiezan con content, dos puntos barra barra, que si fuera una URL sería el HTTP o HTTPS, dos puntos barra barra, y luego en la URL vendría la dirección web, pues imagínate que quieres entrar a la página de Google. Pues google.com, en este caso, sería la del paquete con .android.contact, ¿vale? Barra contact y luego barra el número o la dirección a la que quieras ir. O sea, que el content URI es el que nos acaba diciendo a la base de datos donde nos queremos dirigir. En este caso, imagínate que el content, o sea, que tu red social, pues puede acceder al peso provider o al contact provider, pero como realmente lo que queremos es acceder a la de contactos, pues le tenemos que pasar la URI de contactos. Para verlo más claro, se utiliza una nueva clase que se llama content resolver, ¿vale? Que es ahí donde tu red social le dice con qué base de datos se quiere comunicar. El content resolver ya con lo que se llama content authority, que es directamente el con.android.contact, es decir, el content URI es toda la dirección y el content authority es simplemente con .android.contact, ya le dice directamente a qué base de datos se quiere dirigir. Y el content resolver, pues ya accede al content provider que tenga los datos que necesita. Y bueno, ya hemos acabado esta parte de por qué necesitamos el content provider y ahora vamos a meternos en el código.